Comprar toda la munición T4 si minas de personalidad ¿Cómo esta? Anti-Stratos Si hombre Comprar todo y listo Vamos Vamos Bueno esta fácil no parece que sea eh 99% imposible Mal rollo Y encima es GTA no Venga perfecto Que es por dentro Por dentro de la casa Flipa Mira mira que pasao el chaval Pero tio pero esto que es Vengo 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 Madre mia Vale 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 Esa tira mas Esa tira mas Que hace que dale que dale Y me como el subáforo Vamos Vale 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 Si no Cualquier descuido estaria yo ahi Para adelante Uff Pues ya estaba ya el descuido Si tio No se como he pasado por ahi Chaval chaval Un pino entero me he comido Vale 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 Parece que ya es un poco mas Facilita esta zona Escucha Si haces caballito corre el pato Noo Se ha comido la mina de proximidad Eh eh el punto tio Que no lo he pasado A ver chaval que yo tampoco Con la mina que me comio A ver pensaba que si no Uy 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 ya viene ya Preparaos Suave suave Si suave Madre mia que se cae Se ha caido por el medio Uff se ha caido Vale 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 He frenado Aquí no hay que correr Vale Lo tengo Un poco contra el suelo Y esto tio Como paso por ahi En serio Si que pasa asi Si 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 Estaba en fire Uy he pasado he pasado Y esto Vale Por aqui dentro Venga Madre mia tio No te cojo Me cago en todo Flipa flipa A ver Oh Que me paso por encima tio Jajaja Mira 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 Madre mia No 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 Si no la misma Por encima tio Es que a la minima que te pasas Eh pero que esta la meta ya Si Y me caigo otra vez Vamos Ay que me he puesto nervioso Vale La tengo Ya dices tio La tenia un metro y me he caido Soy tonto Era chunga eh Mira mira Oh no Como ha salido disparao Me caigo Me caigo Me caigo Ayuda Jajaja Donde esta Stratus Mira donde esta Hombre Stratus Y encima eso es la meta no Eeeeeee Jajaja Toma Ah A ver si Llegaré de un salto Madre mia Es que si cojo la moto no Mira me quedo aqui Mira mira Jajaja He salido disparao Y en diva lo mata Y me mata Jajaja Habia que ir delicadamente eh Si si Hasta bueno esta Hasta bueno esta El ruido lo dice Luego te viene aqui de vídeo y va No yo es que no se me dan muy bien ¿Sabes? Motos me cuesta eh Lo he notao Lo he notao Lo he notao Lo he notao Le he pillado el gustillo Llega cero contigo a partir de ahora Que sigas Una Que sigas